¿Sabías que existen autos de Hot Wheels que son muy buscados y cotizados por los coleccionistas? La mayoría de estos autos los puedes encontrar en el supermercado. Hoy te voy a mostrar 10 de estos autos, por si te encuentras uno no lo dejes ir. Así que ponte cómodo y bienvenido a un nuevo video. Antes de comenzar con este hermoso y bien hecho top, yo te quiero invitar a que te suscribas al canal, dejes tu like y compartas este video. Así me ayudas a que puedas seguir creando contenido. Es completamente gratis y créeme, no te vas a arrepentir. Ahora sí, vamos a darle con toda la actitud. Cabe mencionar que en este top el orden no tiene la mayor importancia. La primera ocasión que vimos este hermoso auto fue en el año 2019, pero en la serie de Hot Wheels Mario Kart. El éxito fue tanto que para el año 2021 se lanzó en la serie básica de Hot Wheels, pero sin la figura de Mario. Ese año fue casi imposible encontrarlo en tiendas, así que para el año 2022 se realizó un nuevo resurtido de este casting, que así como salió se terminó. Esto fue porque Mattel solo ponía uno o máximo dos autos en cada caja. Pero no te preocupes, si aún no tienes tu standard car, para el año 2023 volverá a salir en una nueva variante. Platícame tú qué opinas de este casting, si crees que valga la pena. Este es uno de los casting más polémicos de Hot Wheels, ya que como la Tesla original, a muchos coleccionistas no les gustó el diseño. Pero ya en la práctica, desde su año de salida en el 2021 se agotó, y la reventa la tenía al doble de su precio original. Afortunadamente volvió a salir en el año 2021 y en el 2022, lo que hizo que su precio en reventa bajara considerablemente. Pero aún así no fue suficiente para satisfacer a todos los coleccionistas, ya que salían muy pocas en cada caja. Platícame tú si la lograste conseguir colgadita, o tuviste que pagar más de 90 pesos en reventa. Déjame tus comentarios. Esta hermosa camioneta salió en el año 2020, fue un diseño del maestro Río Asada. Desde su año de salida gustó mucho a los coleccionistas por sus dos motos, que la hacían ver espectacular. Esta camioneta cuenta con más de 9 variantes, pero en el año 2022 salieron 3 ediciones espectaculares, con tampos y diseños de Borla Performance. Una en color negro, una más en color blanco y la última en color zamak. Esta última en color zamak solo se vendió en Walmart de los Estados Unidos, pero creo y sin temor a equivocarme que es la más espectacular de todas. Un dato curioso de este casting es que el mismo molde que se ocupó para realizar la Jeep original en la línea básica, se ocupó para realizar la Jeep Laddator de la serie de Rápido y Furioso. ¿Qué opinas de este casting? Si te gustó, yo ya lo tengo en mi colección. Este Hot Wheels es una adaptación de la camioneta original de Barbie. Y aunque no lo creas, el diseñador intentó replicar casi todos los detalles de la camper original. Se lanzó en el año 2021. En su año de salida llegó a venderse hasta por más de 120 pesos. Pero para el año 2022 salió nuevamente, ayudando a que los precios en reventa bajaran un poco. De igual manera que el primer año se agotaron todas las piezas. La única manera de encontrar este casting fue en reventa. Hoy en día ya es más fácil conseguirla y sus precios ya bajaron. Por eso les digo muchachos que es bueno esperar el momento indicado y no lo cárcel. Platícame cuánto crees que sea bueno pagar por este casting. Lince Lee es una de las diseñadoras más jóvenes de Mattel. Y fue la encargada de recrear este auto para Hot Wheels. Con un diseño bien estilizado y fresco, este auto salió a la venta en la primavera del 2022. Con un color verde olivo, llantas doradas y detalles en negro. En poco tiempo se convirtió en uno de los autos más buscados del momento. Esta es la prueba de que cuando Hot Wheels se lo propone, puede hacer verdaderas joyas sobre ruedas. Cuéntame, ¿tú qué opinas de este auto? ¿Crees que vale la pena? Este es un Hot Wheels que se fabricó desde el año 2001 hasta el año 2013. Muchos coleccionistas pensaron que sería descontinuado, pero no fue así. En el año 2021 se tomó el molde original y se realizó una nueva adaptación para crear esta nueva edición. Que se presentó en el año 2021 en color negro y blanco. Desde que la vimos a muchos nos encantó el nuevo diseño. Pero fue hasta el año 2022 donde vimos hasta ahora la mejor versión de esta troca en color dorado. Ese mismo año salió otra nueva variante en color morado que también estaba hermosa. Ya sea por su diseño o por sus colores, este casting es muy difícil de encontrar. Platícame, ¿tú ya la tienes? Los super deportivos son los autos más buscados por los coleccionistas de Hot Wheels. Este casting es una primera edición, señores. Un dato interesante de este casting es que la marca Conisec y Mattel se habían puesto de acuerdo para lanzar el auto el mismo día. Es decir, que la versión original y la réplica se venderían el mismo año. Pero derivado de lo que todos ya sabemos que sacudió al mundo, Mattel lo lanzó hasta el año 2022. Mientras que la marca sueca lo lanzó un año antes. A pesar de que el Gemera no fue tan buscado como su hermano el Aguera R. Sin duda es un Hot Wheels que vale la pena que tengas en tu colección. Un clásico nunca muere y estoy seguro de que este DeLorean será buscado por siempre. Y sí, señores, este auto volvió a salir en el otoño del 2022. Pero solo venía uno en cada caja. Miren nada más, qué locura. ¿Cómo poner solo uno en cada caja? Algo que de verdad no entiendo, ya que es un auto de los más buscados de todos los tiempos. Y obviamente encontrarlo colgado en tiendas fue casi imposible. Se había anunciado que este mismo año saldría nuevamente este casting pero en la versión ID en color ZAMAC. Pero derivado de la crisis de los semiconductores parece ser que se retrasó su salida o que ya no va a salir. Mattel no confirma si saldrá o no. Pero sin duda con todas las especulaciones que existen acerca de si se seguirán fabricando o no los Hot Wheels ID. Este casting se podría convertir en uno de los más buscados de todos los tiempos. Cuéntame, ¿qué piensas? ¿Tú crees que los Hot Wheels ID se sigan fabricando o ya de plano se olvidarán? Cuando se anunció que Hot Wheels tenía la licencia para poder fabricar este auto, muchos pensaron que volverían los Ferraris. Algo que está muy alejado de la realidad. Pini Farina es una empresa italiana que ha colaborado con varias marcas como son Ferrari, Maserati, Cadillac, Nash, Motors, Peugeot, Jaguars, Volvo, Alfa Romero, Ford, MG y Lancia. De ahí sale el rumor de que volverían los Ferraris a Hot Wheels. Pero colaborar con Ferrari no significa que puedas fabricar Ferraris. Pero regresando al tema de los Hot Wheels, ¿qué es lo que nos apasiona? Este hermoso auto se presentó en cuatro variantes de color. A mi gusto, la más bonita es la de color amarillo, pero la roja también se ve muy bien. Una de las versiones más esperadas de este casting es la versión ID, que se había anunciado a finales de este año. Pero al parecer su salida se retrasó derivado de la crisis de los semiconductores. Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de este casting? Si se parece algo a Ferrari o simple y sencillamente es un auto completamente distinto. Sin duda el maestro Rivasada nos dejó grandes diseños, entre ellos se encuentra este hermoso Lamborghini. Y aunque la primer variante fue muy bonita, era común verla colgada en tienda. Fue en el año 2022 cuando se presentó en dos nuevas variantes, una en color blanco y otra en color verde. Siendo esta última la más buscada de todas. Ya sea por la cantidad de réplicas que venían en cada caja o porque muchos la querían tener, pero difícilmente vas a poder encontrar un Lamborghini Huracán colgado en tiendas. Este casting es la prueba de que algo sencillo pero bien hecho puede ser espectacular. Si los super deportivos son buscados y cotizados, los exóticos lo son aún más. Desde que anunciaron el prototipo de este auto, todos enloquecimos. Su diseño es espectacular. En su primera edición se presentó en un color azul con negro, perfectamente detallado. Se rumora que para el año 2023 saldrá una nueva variante en color amarillo. ¿Te imaginas ver este casting en Super Treasure Hunt? Sería una verdadera locura. Sin duda alguna, el Lotus Emira llegó para quedarse. Y es uno de los diseños favoritos de los coleccionistas. Me gustaría que me dejaras en los comentarios tu opinión. ¿Este casting te gustó tanto como a mí o si lo dejarías pasar? Este auto se lleva mención honorífica, señores. El Pagani Sonda es una primera edición que llegó a Hot Wheels en el año 2022. A la fecha es más fácil que te encuentres un duende en el supermercado que encuentres este auto colgadito en Walmart. Y es que es uno de los autos mejor fabricados por Hot Wheels. Su diseñador es Sony Pescador. La primera variante de este auto se presentó en color negro. Pero la nueva variante en color blanco se ve espectacular. Este auto gustó tanto que incluso hicieron una nueva versión en NFT. Pero sin duda la más esperada de todas es la versión que saldrá en el 2023 en la serie de Car Culture. Un casting que va a ser muy buscado y por supuesto cotizado. Yo no logro conseguir uno de estos castings. Pero me gustaría saber si tú ya lo tienes. Muchos dicen que el año 2022 no fue el mejor año para Hot Wheels. Pero yo creo que sí lo fue. Y aunque no salieron muchas primeras ediciones. Sí regresaron varios autos que fueron icónicos. Me interesa mucho saber tu opinión. ¿Qué autos quitarías de esta lista? ¿Y qué autos pondrías? Voy a leer todos los comentarios. Si te gustó este video no olvides compartirlo y dejarme un like. Yo soy Toño Alba, este es que hasta en México. Nos vemos pronto con otro nuevo video. Los quiero mucho señores. Sean felices. Bye. Recuerden, solo llévense uno de cada uno. No acaparen, chavos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!